Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco y la seña con la que me identifico es esta. Bueno, hoy van a conocer un poco más de mi vida. Empecemos por el instituto donde estudio. Vamos. Buenos días. Tengo 26 años y nos encontramos en el Instituto Tecnológico Pichincha. Aquí es donde estudio mi carrera de administración de empresas. Yo nací de siete meses. Es decir, siete mesino. Y pues parece que mi madre tuvo una caída cuando estaba embarazada. Eso afectó a mi audición. Nací como una persona hipoacústica. Siempre he amado las señas y comunicarme usándolas. Esa es mi identidad. En el pasado sí he estudiado con compañeros oyentes. Era un poco incómodo para mí, debido a que todos hablaban y yo no entendía casi nada. En clases atendía a mis profesores, pero más me dedicaba solo a copiar los deberes. Cuando ingresé al Instituto de Audición y Lenguaje del Municipio, fue un gran cambio para mí. Es más, quiero agradecerles a sus autoridades por esa gran oportunidad. Allí fue justamente donde yo sentí un cambio positivo. Me sentí como en casa. Sobre todo, muy cómodo, ya que empecé a conocer a los demás, a conversar, a comunicarme y a aprender también. Esto se remonta hace mucho tiempo atrás, cuando tenía más o menos 8 años. En ese lugar es donde aprendí Lengua de Señas. Antes de ese instituto, oralizaba. Recuerdo que aprovechábamos cuando la profesora salía del aula para conversar en Lengua de Señas. Cuando ella regresaba, pues tocaba oralizar, y así fue mi infancia. Bueno, pues la verdad es que en Guayaquil me sentía un poco solo. Cuando vine a Quito, en primera instancia fue por vacaciones. Cruzaba el tercer nivel en mi instituto en Guayaquil y vine a disfrutar de mi tiempo libre aquí en Quito. Me interesó saber cómo era la cultura de la capital, cómo eran sus fiestas. De hecho, vine en tiempo de fiestas de Quito. Un grupo de amigos sordos con quienes conversaba frecuentemente me invitaron. Me dijeron, ven, intégrate a la comunidad de acá. Conoce la ciudad. Nunca había estado aquí antes, así que me animé y vine. Una vez en la ciudad, me encantó. La vida aquí se puede decir que es mucho más activa. Ver cómo las personas sordas se comunican en Lengua de Señas libremente me gustó mucho. De hecho, les doy un agradecimiento sincero a toda la comunidad por apoyarme y hacerme sentir como en familia. Y bueno, pues he continuado aquí. Muchas gracias a mis amigos por compartir conmigo todo este tiempo. Al principio se tornó un poco difícil, ya que tenía que buscar trabajo. Llevo aquí en Quito como 11 meses en realidad. Ahora me siento un poco más tranquilo, ya que tengo trabajo, estudio y bueno, de hecho, estoy retomando mi carrera. Esta es la primera semana en la que estoy estudiando nuevamente. Y obviamente sigo en administración de empresas. Cuando vivía en Guayaquil, me encontraba en tercer nivel y aún tenía unas materias pendientes, así que tuve que rivalidar materias aquí en Quito. Lo logré y finalmente estoy estudiando aquí, en el Instituto Superior del Consejo Provincial de Pichincha. Junto a mis compañeros, quienes también son personas sordas. Estoy muy agradecido, muy feliz, ya que la comunicación fluye. Sí, la verdad es que me encanta estudiar aquí en Quito, ya que tengo compañeros que son sordos. Bueno, ahora según veo mi pensum de estudios, estamos en legislación laboral y me gusta mucho. Es una materia interesante, ya que me permite conocer la Constitución junto con las leyes que amparan todos mis derechos. Es muy grato cuando te encuentras con personas como Francisco. Al estar trabajando como intérprete en el aula, hay que prestar atención a todo tu entorno. Pero por lo general, él se hace notar, ya que es uno de los primeros en captar los temas, en participar. Él además es muy positivo, amable, educado, trabaja muy bien, presta atención a las clases, es muy capaz. Ha desarrollado doble habilidad dentro del aula, ya que él es una persona que maneja el lenguaje de señas y a su vez también oraliza. Así que él capta o aprende de las dos maneras. Mira tanto a su profesor como al intérprete. Sus respuestas son muy acertadas. Una vez que yo me gradúe, mi meta para el futuro es tener un mejor nivel de vida. Tener mi propio negocio, eso es lo que quiero conseguir. También, obviamente, ayudar a mi familia. Pienso que es un acto digno, increíble y además que merece mucho respeto que se tenga esta modalidad tan inclusiva de aprendizaje en el Instituto Superior del Consejo Provincial de Pichincha. Creo que es el único instituto que enseña de esta manera. Cuando llegué aquí por primera vez, mi corazón empezó a latir a mil, ya que entender que estamos al mismo nivel de una persona oyente y que tenemos la misma modalidad de estudio es increíble. Es muy grato tener un intérprete dentro del aula. Me gusta mucho. Me gustaría ayudar a mi comunidad en todas las luchas que tenemos en común, en los derechos que aún no se cumplen. Necesitamos seguir adelante. Si nos caemos, levantarnos. Entender que estamos al mismo nivel que un oyente. Ya que como personas sordas, que nos desarrollemos, que estudiemos, va a permitir demostrar que para nada somos personas incapaces. Por el contrario, tenemos las mismas habilidades. Podemos seguir en la lucha, ya que si bien el oyente puede hablar, bueno pues nosotros tenemos nuestra lengua de señas y eso nos pone al mismo nivel. Podemos salir adelante y de esta manera ayudar a nuestra comunidad. Al fin se terminaron las clases. Ahora vamos a mi trabajo. Estoy casi atrasado. Vamos. ¿Qué tal? Nos encontramos en mi lugar de trabajo, Tramaco. Ahora les voy a mostrar un poco de lo que que hago aquí. Vamos a ver. ¿Cómo encontré este trabajo? Bueno, recuerdo que fuimos con un amigo sordo al ministerio del trabajo. Fuimos a dejar nuestra hoja de vida. Después esperamos a que nos llamaran y prácticamente el ministerio fue quien se encargó de ayudarnos de encontrar trabajo. Se tardaron poco realmente. Talento humano nos llamó. Realizaron la entrevista y me aceptaron. Recuerdo que en mi anterior trabajo era asistente. Yo estaba en un curso de computación y mi profesor fue quien me recomendó para aquel trabajo. De hecho, esperamos hasta que culmine mi instrucción secundaria. Al finalizar, entregué mi hoja de vida. Este profesor que te comento vio habilidades en mí. Al cabo de pocos días, me llamaron a la entrevista y conseguí este trabajo. Fue rápido en realidad conseguir trabajo en Huayaquil. La empresa en que trabajo en la actualidad se dedica básicamente a la transportación y entrega de paquetería. Todo tipo de paquetería. Puede ser valor económico, documentos. Puede ser carga pesada, liviana. A eso se dedica. A entregarlos de puerta en puerta o a diferentes empresas. Eso hacemos. Yo estoy encargado del tema de facturación. Y además soy digitalizador. Comienzo mi trabajo aquí a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Mis actividades diarias son las siguientes. Me encargo de digitalizar e ingresar en la base de datos todos los valores de la facturación. Y a su vez enviársela a mis compañeros. También estoy a cargo del archivo. Soy el representante de revisar que las facturas estén correctamente llenadas y si encuentro alguna anomalía, pues aviso a mis superiores. Manejo también el programa informático del SRI. Comparo los valores, los datos para poder ingresarlos. Debo revisar que todo esté en orden sin ningún faltante. Hay que estar pendiente que las guías de entrega estén llenadas de manera correcta. Básicamente es eso. También cuando mi jefe requiere algo de mí, algún archivo en específico o algo, pues yo se lo tengo que proporcionar. Con mis compañeros nos llevamos muy bien. Nos logramos entender. Aunque alguien habla muy rápido. Lo que hago es decirle que por favor me hable despacio. O cuando el documento que tengo que digitalizar está algo confuso, pido ayuda. O si no, lo organizo mentalmente y realizo mi trabajo. Hacemos un buen equipo. Si no entiendo algo, mis compañeros me ayudan, me explican. Compartimos muy bien con todos. Algunos aquí han enseñado un poco de lengua de señas a los que les gusta. Bueno, cuando veo que les llama la atención, de lo contrario no. No obligo a nadie a aprender. Poco a poco les he ido enseñando señas a algunos de mis compañeros. Aquí cuando se comunican hablando y no logro captar por completo de qué se trata, pues les propongo conversar en señas y les enseño. Para mí el que ellos aprendan lengua de señas, quiere decir que aprenden también de mi cultura, de mi identidad. Y que de cierto modo estamos al mismo nivel. Que no me discriminan. No me hacen de menos porque hablo otro idioma. Por el contrario, me siento integrado. Ese es mi objetivo. Enseñarles para crear un ambiente cómodo de trabajo y podernos comunicar fácilmente. Cuando llegué a trabajar aquí, todos se comunicaban mediante el habla. Y para mí como persona sorda, era difícil acceder a toda esa información. Y bueno, también no tenía mucha confianza, así que lo hacíamos mediante la escritura. Si bien es cierto, tengo rasgos auditivos y oralizo, no es lo mismo que comunicarme en mi lengua. Es justamente ahí donde la comunicación fluye. Les dije, ¿por qué no aprenden algo de lengua de señas? Me respondieron, claro, ¿por qué no? Ahora manejan un poco más las señas y son oyentes mis compañeros. Es increíble cómo han aprendido en una sola semana varias señas. Algunas imitándome, riéndonos, bromeando. Los que más han aprendido son Daniel. La seña con la que lo identifico es esta. Mi otro compañero es Javier. Le puse esta seña ya que tiene los ojos achinados. Bueno, hemos terminado la entrevista aquí en mi lugar de trabajo. Ahora quiero mostrarles mis habilidades como bailarín y también como modelo. ¡Vamos! ¡Hey, qué tal! ¡Bienvenidos! Ahora les voy a presentar mis habilidades como bailarín. ¡Vamos! ¡Observen! Yo aprendí a bailar en Guayaquil. Desde muy pequeño en realidad, más o menos cuando tenía nueve años. Precisamente a esa edad, cuando me inscribí en una escuela de danza y aprendí baile flamenco, en fin, un sinnúmero de ritmos, participé también en competencias ya que siempre he disfrutado de este mundo de la televisión. Siempre me ha gustado aprender. Siento que lo llevo en la sangre y eso es bueno, ya que he adquirido experiencia. Es agradable ya que se nos abran estas puertas. Decidí aprender a bailar ya que me encanta. Disfruto al hacerlo. De hecho, me inscribí en una competencia de baile justamente en un programa de un reconocido medio de comunicación, en donde fue, por así decirlo, la primera vez que yo participé profesionalmente. Fue ahí donde demostré mis capacidades y, bueno, pues, era la primera persona sorda en la competencia. Me encontraba rodeado de oyentes y yo era la única persona sorda. Vieron mi destreza al bailar y, bueno, pues, me sentí motivado. Sentí adrenalina. Sentí que era algo que debía hacer y así demostrar mi capacidad. Les explico cómo hago para bailar. Primero me pongo el audífono y así potencio mis rasgos auditivos. Sin estos no escucho casi nada. El segundo paso es subir el volumen al máximo y empiezo a sentir el sonido, es decir, las vibraciones, los bajos de la música, y esos son los que me dan el ritmo para bailar. Bailar me gusta porque siento la música. Siento en mi cuerpo las vibraciones. Siento que amo la danza. Me gusta expresarme mediante el baile. Me gustan todos los ritmos, pero los que más resaltan diría yo que son la bachata, la salsa, puede ser... ¡Ah, sí! La cumbia también es muy popular allá en la costa. El hip-hop por su fuerza. Es que no puedo escoger, ya que depende de los sonidos. Es decir, de cuál tenga más vibraciones. Por ejemplo, el hip-hop. Yo escucho, siento los bajos, y es ese el que interiorizo y lo expreso en mi cuerpo a través del baile. He participado en competencias en Guayaquil. Una fue en el Malecón 2000. Y fue en vivo. Realmente muy emocionante. También en el Teatro Sucre en Guayaquil. Sí me he presentado en diferentes provincias, como por ejemplo en Puerto Viejo. Tenemos un grupo de baile. Justamente nos presentamos con el grupo élite en este programa de televisión. Agradezco la oportunidad. También en diferentes medios de comunicación. Hemos asistido como grupo. Y es un orgullo que lo llevo conmigo. Desde pequeño, he incursionado en el baile. Recuerdo también participé en la Teletón. Siempre me ha gustado este mundo de la televisión. ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias! Les he mostrado mi faceta como bailarín, ahora es turno de mostrarles mi faceta como modelo, vengan a verlo. Empecé mi carrera de modelaje en el 2013. Fue precisamente en un concurso que se llamaba Miss y Mr. Ecuador, en el que yo participé y gané el segundo lugar como Mr. Fotogénico. Aún no he trabajado como modelo profesionalmente simplemente por campañas específicas. Me llaman y asisto por voluntad propia, ya que me gusta este mundo del modelaje. He modelado diferentes trajes, ropa de playa, ropa interior, diferentes estilos, pero aún no lo hago profesionalmente. Aún estoy a la espera de poder lograr algún contrato a nivel profesional. Si me contactan, con gusto participo de manera voluntaria. Ojalá que algún momento pueda ya firmar mi contrato con alguna marca, ya que me encantaría trabajar como modelo. Disfruto de la comida, como de todo. Sin embargo, como soy modelo, debo hacer sacrificios. Así que me controlo. Tengo una dieta equilibrada y hago ejercicios a diario. Antes o después de ir a trabajar. Y sí, siempre tengo cuidado con mi alimentación. Ya que ser modelo involucra tener una buena imagen. Tal vez un día en la semana, un sábado por ejemplo, peco por así decirlo. Pero el resto de la semana me controlo. Así es como me preparo. Desde pequeño, mis padres me han apoyado en el baile y en todo lo que yo quisiera realizar. Incluso me avisan de castings que se van a realizar en televisión. Y yo voy y los hago. Siento todo su apoyo. Respetan mi identidad. Nunca he sentido ningún tipo de discriminación en mi hogar. Por el contrario. Siempre me animan a lograr lo que me propongo. Ellos con frecuencia me mencionan la palabra talento. Y dicen, hijo, tú tienes talento. Es eso lo que tengo en mi mente. Y si algún oyente me dice que yo no lo puedo lograr, le demuestro con mis actos que sí puedo. Además que lo disfruto. A continuación voy a hacerles una demostración de cómo se modela una persona sorda. Orgullosa de su identidad en la pasarela. Finalmente quiero enviarles un mensaje a ustedes, mi comunidad de personas sordas. Quiero decirles que pueden superarse a sí mismos, pueden progresar, pueden estudiar, pueden realizar cualquier actividad que se propongan, como bailar, que para los oyentes sin duda pensarían que es imposible. Pero no es así. Nosotros podemos hacerlo. Podemos aprender y podemos salir adelante. Así que yo soy una muestra de eso. Y si los oyentes piensan que no lo podemos hacer, rechacemos esos comentarios negativos, ya que tenemos una identidad que defender. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este día y ver un poco de mi vida. Ahora me tengo que ir. ¡Gracias! ¡Los quiero a todos!